Amarillo Azul Rojo Verde Naranja Morado Estrella de mar Palmera Langosta Carro Pez Pelota Conejo Tortuga Sol Pulpo Sapo Cocodrilo Gato Espátula Dinosaurio Pala Oso Pie Caballito de mar Mano Camión Cohete Mariposa Cangrejo Espada Espada Barco Barco Barquilla Estrella Croissant Delfín Avión 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 Pato Pato Casa Concha marina Tren Tren AG Camping P Tren Tren